Gracias. 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 ¡Qué guapo estáis por Dios! Una rica cena. Mira, yo llevo un paseo, llevo un cojín. Son maravillosos. ¡Qué lindo! Tú lo llevas. Ellos que van delante de verdad. ¡Mira! 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 Los colegas. Mira, yo la dama de la noche. Venga, Alberto. Alberto por aquí. El pasillo. Ahí está, aquí sale. Venga, toma. Que lo que lleva él, porque hay que ir delante a delante. Mirame, Chali. ¡Mira! 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Señor, estoy con vosotros. Y con tu espíritu. Especialmente con vosotros dos, Rosario y Antonio, que vais a contraer matrimonio en esta Iglesia Colegial del Divino Salvador con la presencia de María en esta vocación venerable de Nuestra Señora de la Merced. Como en la boda de Canaá, la Madre del Señor estaba allí. Y aquí está presente una vez más como testigo privilegiado de nuestro enlace matrimonial. que la gracia que vayas a recibir en este día continúe a lo largo de toda vuestra vida es la bendición que especialmente pedimos al Señor en el día de hoy vamos a orar por estos que serán futuro matrimonio para que el Señor los proteja y los bendiga oramos escucha nuestras súplicas Señor derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos que se unen en tu presencia y hazlos fuertes en el amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos Amén Asuntamos Lectura del libro del Jesús El Señor Dios se dijo No está bien que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él que le es entonces el Señor Dios poderó de arruya todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver que nombre le ponía y cada servido llevaría el nombre que el hombre le pusiera así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos a los pájaros del cielo y a las bestias del campo pero no encontraba ninguno como él que lo entase entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letal y el hombre se reunió le sacó una castilla y una costilla y le cerró el sitio con carne y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre el hombre dijo Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne su nombre será mujer porque ha salido de los hombres por eso abandonará el hombre el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola cara Palabra de Dios El Señor es mi pastor el Señor es mi pastor nada me falta El Señor es mi pastor nada me falta En verdes traveras me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis puertas El Señor es mi pastor nada me falta Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada tengo porque tú vas conmigo tu cara y tu callado me asociaron El Señor es mi pastor nada me falta Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos me bujas la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompaña todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos El Señor es mi pastor nada me falta Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias. 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 Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus hijos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Presidente. Sentaos. La palabra que escuchamos en la celebración de la boda tiene que formar también parte, querido Antonio Rosario, de vuestro proyecto de vida. Os acercáis a casaros con la Iglesia para comenzar un proyecto de por vida. No es un compromiso temporal. No es, aunque está en el ambiente, mientras dure. Pues esta apuesta tiene que ser una apuesta importante. Que solamente se comprende desde el amor. No hay otro secreto. Ese es el secreto. Cuando somos capaces de renovar, justamente ese amor primero, que es en el que estáis. Y prueba de ello es que eso es lo que os lleva al compromiso del matrimonio. Y no olvidemos que todo compromiso, cuando es de verdad, ayuda a madurar. Y nada nos ayuda a madurar más que el amor. Cuando es verdadero. Cuando no es un mero sentimiento que viene y que va. Hemos escuchado la primera lectura del libro del Génesis. Es un relato de creación. El Señor sigue recreándonos. Y la recreación de Dios solamente es desde ahí, desde el amor. Dios nos ha creado por amor y para el amor. Y esa creación se continúa justamente en el compromiso del hombre y de la mujer. El amor que todo lo espera. El amor que confía. El amor que no pasa nunca cuando es de verdad. Muchas veces escuchamos esta carta de San Pablo a los Corintios, este capítulo 13. Y siempre para nosotros es un aliciente a la hora de pedir al Señor que su amor se derrame en nuestra vida. Señor, habéis escogido este evangelio de la boda de Canaá. Había una boda en El Salvador y la Madre del Señor está aquí. La Madre del Señor está junto a nosotros, especialmente en estos días de culto. Es una Virgen a la que podemos pedir tantas y tantas mercedes. La merced es justamente una petición. La merced es justamente pedirle al Señor, por mediación de María, que nos libere de todo aquello que nos impide amar más y más a aquella persona con la que yo me voy a comprometer de por vida. Hace un tiempo, no mucho tiempo, Rosario se acercó a Córdoba y conoció a Antonio. Fue una cosa casi casual. Fue haber un amigo y resulta que se encontró al amor de su vida. Que eres tú. Ese amor que ella pues le ha confiado porque quiere que hagáis junto todo este camino, todo este proyecto. Y que la gracia de este día que vais a recibir, porque la gracia es bendición, bendición de Dios. Y la gracia actúa cuando hay naturaleza. Y la naturaleza es justamente vuestro amor, vosotros mismos. En la medida en que vosotros seáis protagonistas de todos y cada uno de los acontecimientos de vuestra vida. Donde habrá de todo, donde habrá de todo. Los primeros momentos siempre son momentos magníficos. Pero también irá pasando el tiempo. Y tendréis que tener esa respuesta. Tenéis que recrear vuestro amor. Tenéis que renovar ese vino. Ese vino bueno. Si hay buena madre, siempre habrá buen vino. Siempre hay que echar en esa barrica de vino, que significa para vosotros vuestro proyecto matrimonial, justamente lo que día a día habéis descubierto el uno al otro. A nadie debéis nada. Nada más que amor. Y desde ahí, tenéis que mirar los dos en una misma dirección. En esa misma dirección, que haga de vosotros dos, como pedimos y como escuchamos en el Evangelio, una sola carne. Es decir, una sola realidad. Una unidad de vida y de amor en todos los momentos y circunstancias. Hay muchas cosas que os unen. Por esas cosas que os unen, que se vayan incrementando cada vez más. Que estéis atentos a aquellas cosas que os puedan separar. Para que vuestro amor sea realmente un distintivo en todo y cada uno de los acontecimientos de vuestra vida. Señor, que acudáis a las devociones que desde pequeño, sobre todo Rosario ha tenido, con relación a la hermandad de Pasión, con la Virgen de la Merced, Señor de Pasión, y a ti, Antonio, que estás acercado también, pues a la hermandad del amor. Que sintáis fundamentalmente que el amor de Dios se derrama en vuestros corazones. No hay distancia, no hay diferencia. Buscad la unidad. El día de hoy, la fiesta de boda es una fiesta siempre de unidad y de vida. Pues que ese compromiso lo mantengáis firme. Y que estéis unidos, como estáis unidos ahora con vuestras manos, a lo largo de toda vuestra vida. Es lo que pedimos al Señor de todo corazón en la intercepción de la Santísima Virgen, que estuvo en la boda de Caná y está en esta Iglesia del Salvador, también con esa mirada inconfundible para que vosotros os sintáis realmente siempre acompañados por ella. Las palabras de la Virgen y de la Virgen de San Juan son su testamento espiritual. Haced lo que Él os diga. Y el Señor solamente os dice que os améis unos a otros como Él nos ha amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Que así sea. Vaya por el de pie. Os voy a preguntar sobre vuestras intenciones a la hora de casaros, Antonio y Rosario. ¿Venís a contraer matrimonio de manera libre y voluntaria? Sí. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educadnos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Así pues, ya que queréis contra Él santo matrimonio y habéis unido vuestras manos, manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Antonio, te recibo a ti, conmigo, como esposa, y me entrego a ti y prometto siete diarios en la propiedad y la obesidad y la salud y la enfermedad. todos los días de mi vida. Yo, Rosario, te recibo a ti, Antonio Conocoso, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la profilidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. El Señor, que hizo nacer en vosotros todos el amor, confirme este sentimiento múltiplo, lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha unido, que no separe nada. Vamos a bendecir ahora los amigos. Los amigos. Yo creo que si no, no se casan. Vamos. No, pues lo soy yo. Pero no te vayas. Que no casas. Que el Señor bendiga estos anillos que le haya entregado el uno al otro, enseñar de amor y de fidelidad. Rosario, recibe esta alianza, enseñar de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antonio, recibe esta alianza, enseñar de mi amor y de fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Señor bendiga estas alas que Antonio y Rosario se entregan y derraman sobre ellos la abundancia Rosario recibe el sarra como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Antonio recibe el sarra como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Antonio y Rosario ya habéis contraído un matrimonio y nos alegamos y bendecimos a Dios por todo ello Ahora lo transformamos en esta oración de petición por vosotros y todas nuestras intenciones Acerca a las personas, los intencionistas Señor escuche y ten piedad 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 Acepta y acoge, Señor, las peticiones que en este día del matrimonio de Rosario y Antonio te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos para el afecto. Amén. 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 Vamos a orar todos para que esta ofrenda, mía y vuestra, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor. Acepta, Señor, el don ofrecido en favor de la Sagrada Ley del Matrimonio y ya que eres el creador de esta obra, sé también su providente protector, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Sí, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste la alianza ruxial con el yugo suave de la concordia y el vínculo inmisoluble de la paz, para que comenten los hijos de adopción, por la honesta fecundidad de los matrimonios. Por tu providencia y tu gracia, Señor, que nos concedes de modo inefable el nacer embellece el mundo y el renacer a que sienta tu iglesia por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y con todos los santos le cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de ellos. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. De mismo modo, al acabar la cena con el cáliz, dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, reclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que recemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces signo de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, ya en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, Francisco, nuestro obispo Juan José, conciliar Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, siempre por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus salavanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Con los signos y los signos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ocurrió esto la primera vez del día de nuestro bautismo. Cada vez que celebramos un sacramento, damos profundamente gracias a Dios por este amor. Confiando y esperando, siempre en este Dios Padre en todos, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra sufrencia, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días. Vaya ahora a recibir la bendición inicial. Vaya con él de rodillas. Madrimonio. 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 Roguemos humildemente al Señor que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos que acaban de contraer matrimonio y a los que ha unido en alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir y los haga perseverar en su mismo amor. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste al varón la ayuda inseparable de la mujer de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carta. Enseñanos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la unión conyugal con un sacramento tan excelente que prefigura la alianza nupcial y en ella el misterio de Cristo y de la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas esta unión establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida, ni por la pena del pecado original ni por el castigo del milunio. Mira con bondad a estos hijos suyos, que unidos en matrimonio quieren ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza con tu mal. Abunde en tu sierva, en tu hija Rosario, el don del amor y de la paz, que emite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confía en ella el corazón de Antonio, su esposo, teniéndola por tu partícipe y tu heredera de una misma gracia y de una misma vida, la respete y ame siempre, como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe, que unidos en matrimonio sean ejemplos con la integridad de sus valores y fortalecidos con el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los verdaderos en el Reino Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, feliciste a tus amigos, a pasos dejo mi pasos hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives en mis reinos, por los siglos, por los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tus heridos. Pues, como hermanos, como matrimonio, como familia, nos damos la paz. Amén. 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 Oremos agradecidos a Dios. Por medio de esta Eucaristía, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio y alimentación. Y alimentado con un mismo pan y un mismo calma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recibid la bendición solemne al finalizar la celebración. Dios, Padre eterno, conserven el amor mutuo para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar. que seáis bendecidos en los hijos que encontráis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con todos que seáis testigos del amor de Dios en el mundo que los pobres y necesitados os encuentren bondadosos que os reciban alegres un día en el reino eterno de Dios y a todos vosotros que estáis aquí presentes os bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Leemos la bendición papal Su santidad francisco y parte de corazón la explorada bendición apostólica Antonio Cera Espósito y Rosario González Ateres con motivo de su lazo matrimonial a fin de que su amor consagrado ante el altar sea fuente continua de paz y felicidad para la naciente dominio Iglesia Colegial del Divino Salvador Semilla 21 de septiembre de 2019 Muy bien, felicidades, querido Antonio Rosario a vosotros, a vuestra familia, a vuestros padres nunca terminamos de agradecer a los padres lo mucho que hacen por nosotros porque este día es también un día especial para ellos no solamente porque han sido testigos y padrinos sino por todo lo que repasemos y ahora pues vamos a filmar vamos a acercarnos para darle un gran amor y una salva cantamos la salva de Dios ¡Gracias! 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 ¡Fuega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos quietos de casadas con Jesús Jesucristo Amén Que glorifiquemos a Dios con esa vida. Podéis ir en paz. 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 Podéis. Podéis. Gracias. 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 Gracias.